La segunda fila son los respiradores que se han desarrollado como prototipos. Ahí tenemos respiradores desarrollados por universidades nacionales, el caso de la Universidad de Rosario, con Inventu, que hicieron un consorcio para un respirador. El caso del IARC, en la Universidad de La Plata. El caso de respiradores en Firmat, también unos profesionales con mucha voluntad armaron respiradores. Estos respiradores, también los que están desarrollados por ADOPS, que es de ADIMRA, todos estos respiradores, si bien son de otro tipo, tienen otras prestaciones, los vamos a acompañar, algunos de ellos se han presentado en la convocatoria. Nuestra idea es también generar capacidades.